La sauna gay La sauna gay Y ahora se supone que se repite el look eternamente, osea, podemos estar aquí 20 años Hay un gay en la sauna gay Se veía bastante bien, pero ¿quién lo iba a decir? La sauna gay 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 ¡Ah, mi culo! Se pica el culo, tío Por si no ha quedado claro, hay gente gay en la sauna gay Hay gays En la sauna 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 gay ¡Ah! ¿Por qué sos así? La sauna gay 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 Es la sauna gay Te estás cagando, Rivera, te estás cagando, tío La sauna gay 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 Y os preguntaréis Y os preguntaréis, ¿cuánto cuesta la sauna gay? Cinco euros Dos por uno en la sauna gay Dos mamadas y... Espera, espera, que aquí se practica el sexo Osea, vengo aquí cada día y no se me ha informado de que aquí se hace el modo sexo Y no me habéis dicho nada Osea, llevo cuatro años, soy más viejo que Rodrigo Rodrigo vino... Rodrigo vino después y ya él sabe lo del sexo Y a mí no me habéis dicho nada Dato curioso La sauna gay, oiga los gays Me he quedado todo dormido Pero te he sobado, tío Y no me da tiempo a llegar a la sauna gay Me cago en mi vida Joder, lo siento, tío